¡Uuuu! ¡Siu! ¡Salúdense mi gente! ¡Andamos con la pampa prendida! ¡Andamos más que bendecidos! ¡Bichardo Reri! ¡He metido doblete bien bonito y bien sagroso para la final! ¡Rumbo a la final contra el Aguilar! ¡Le he metido! Creo que el partidazo del bicho hoy fue espectacular. Y el golazo fue ¡Tápate con cocha rusa! Y para cómo se da un penalti y se quitó el hat-trí de él y se lo dirió. ¡Ay, mané! ¡Coge el gol, brother! ¡Que te veo te veo fuscado! ¡Vamos para allá! Que lo que hay es lo que hay. El bicho se puso hoy modo cabra y la recontrapartió. Hay imágenes todavía que no han salido ni que la firmaron bien de túnel, de cosas, de dominio, de bajada, de una locura. ¡Vamos a ver con eso! ¡Apenso! ¡Apenso! Bueno, people and people tenemos al bichardo Cristiano Ronaldo Santos Aveiro. Bien bonito y bien sabroso. Bien sabroso y bien bonito. Perfecto. Ah, perfecto, brother. Ahora mismo te mando te mando, te pongo en el video. Te pongo en el video ahí que estoy haciendo ahora mismo. Ahora mismo un chamaco hizo, salvó unos gatitos. Lo vamos a demostrar ahora al final del video. Grande chamaco. Ángel Erazo. Aquí tenemos al bichardo y bien bonito y bien sabroso. Rarani va a ser... ¡Habla de Rarani después! Empezaba el partido. La primera que tuvo el bicho fue esta. Swanson en lape y el portero en modo prime. Metió lo que metió. Miren que mira Octavio. También tiene una rozando el palo. Un centro ahí de este pelagato. Lo metió arriba. Y de pronto el nugget de Cristiano. Miren el nugget de Cristiano. Swanson le metió el nugget. Bien, déjame quitar la vampara aquí. Déjame quitar la vampara para que lo vean bien. El nugget de Cristiano. Aquí bien bonito y bien sabroso. Swanson, pero le hacen falta bichar Doggy. Y ahora viene el golazo de Cristiano. Atención que la jugada viene desde allá. Desde allá. Tú dices. Uy. Uy, le va a pegar el bicho. Le va a pegar el bicho. Mira el portero corriendo. Mira el otro que le hizo. Swanson. Qué golazo seferino. Mira, aquí estaba de espalda de la puerta. En este momento el bicho estaba de espalda de la puerta. Y mete un zambombazo. Mira, Swanson. Y aparte incómodo. El cano jugado a fútbol sabe que eso es incómodo. Está en el vértice del área. Mira de dónde Cristiano le pone. Fíjate de dónde le tira. Le tiró de aquí, bro. Cristiano le tiró de ahí. Cristiano le tiró de ahí. Increíble. Cristiano le anda dos cup players. Cup players. Mira eso. Cristiano Ronaldo tirándole desde la punta del vértice del área. Y metiendo golazo estrepitoso. Golazo. Lo tenemos de todas las... De todas las... Oh, Dios. Pero me pueden bajar a mí el volumen de este árabe. Aquí tenemos al God. Metiendo el siu. Siu. Primer siu de la noche. Grande en la casa. El bichat doki. Aquí tenemos hablando el bichat doki con este tipo. Mueve esta risa. Oye, el bicho estaba feliz desde el principio. Te veía feliz, el bicho. Seguimos. Seguimos. Vamos a ver el golazo de bicho. El primer gol. Primer gol. Significaba estos números. Pero bueno. Como metió un doblete. Miren la pámpara. Miren como Cristiano de espalda le mete el Swampen. Swampenson, brother. Increíble. Que yo le pongo mute. Y todos los días estoy fajado con el volumen de Twitter, brother. Increíble. Aquí está Bichardo de espalda. Mirá la esteticidad del gol, brother. Mirá la esteticidad del gol. Mirá. Swampen son. Waka la cata. Ping pong. Para la titra. Cata, 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 cata. Tenemos a bicho también aquí. Locura de Cristiano Ronaldo dentro del área. Mirá lo que hace el bicho. Mirá lo que hace el bicho. Lo que estos pelagatos... Por eso Cristiano tiene tanta asistencia. Se lleva a portero. Y cuando está en el bicho dice Taquito, brother. Yo no soy egoísta hoy. Yo no soy egoísta. Los mataron. Ay, ay, ay. Estoy viendo a todos los mumparis. Mirá lo que hace increíble, brother. Seguimos para arriba. Así la celebró el bichardo. El primer gol. ahí tenemos a Pichato y así fue el gote de la grada, fíjense vamos a nuevo, le da a este tipo en la cadera, un tismalo nulo por peneos y por mano le da en la cadera, Cristiano de primera le dice Swanson Golazo, gol, golazo, golazo Golazo, grande, este gol también significaba esta cosa, llega a 866 en ese momento, 866 goles pero después venía Cristiano Ronaldo a la celebración grande nuestro querido Cristiano Ronaldo, aquí tenemos muy buena la de Mané, Mané se la lleva, se la quita la tocó para el lado, le quedó lag y después tiró a puesta pero el portero a Buffon Prime portero Buffon Prime así que por gusto Cristiano Ronaldo acaba de llegar a 316 goles sin usar su pierna derecha 166 con la surda, 148 con la cabeza y 2 con otras partes, es decir con el Bichardo para poner en contexto estaba paridad, ha marcado más goles sin usar sus piernas buenas que Ronaldinho va a ucho en toda su carrera tápate con cochas rusas el Bichardo en modo God, ahí había metido un taquito, lo que claro, la señal de esta gente no lo pusieron mal ahí había metido un taquito para dársela a este tipo a Brozovi, después Brozovi se la pone larga a él y Cristiano mete a ese centro uy, se la puso ahí pero el chamaco no pudo dar después, casi la toca a Cristiano, tira abajo, asistencia al Bicho y Olandre la falla, brother, y Olandre la falla, miren esta jugada brother estaba habilitado al Bicho, yo creo que tiró a puesta pero le salió una asistencia y esta gente ya puede tener dos asistencias hoy es para que tú veas la calidad brother, que increíble, los jugadores fallan mucho y después un penalti a favor de la Nazar, dijimos todos, doblete ya había un penalti claro, doblete el Bicho, pues no el Bichardo que hizo se la dejó a Mané y Mané marcó el 2-0 2-0 y Cristiano se la dio a Mané de buena fe, sin tanta ayuda normal le dio a Mané que te veo ofuscado, te veo hoy frustrado como estaba yo el partido pasado, yo estoy fino, seguro meto gol ahorita y así mismo fue, Mané la tocó con Cristiano, le dijo bien mi hermano bien bonito y bien sabroso, bien sabroso y bien bonito miren este tipo donde metió con la espalda a la puerta brother, increíble aquí tenemos donde le dio la cadera, fíjense como le dio la cadera y aquí Cristiano la tiene, de lado, el golazo fue un abuso bomba, y ahí tenemos Cristiano mientras tanto marcando con su pierna débil a los 39 años y mientras el otro se lleva un constructor esta foto de Messi no la entiendo, yo no sé que hace Messi parece un constructor brother, parece un tipo ingeniero esto en constructor brother, madre mía lo van a coger para esto, mira, todo el final de su carrera esto a favor de su carrera toda su carrera va a ser así mira el golazo del bichal de donde la metió brother madre mía, babolea esta que metió, madre santo Cristiano Ronaldo ha metido 317, que es que esto se fue la pampara seguimos, esta es otra otra que fue, el gol también fue gol esta también no, sí pero la anularon por la anularon por los side clarito, bien bonito y bien sabroso el bicho está activado el bicho está activado ¡Vamos! este manco tiene una fuerza de madre Cristiano Ronaldo, la leyenda de Cristiano Ronaldo le quedan 14, bueno le quedaban ya le quedan 13 ahora viene el gol, ese fue el Siu seguimos la volea de atrás brother, es que fue maravillosa la volea de atrás fue maravillosa gol de volea este fue el penalti de nuestro querido Mané desde la grada y vamos para el tercer gol ahora de Bichardoki yo entiendo brother, ¿por qué? viste que yo en el medio del video le sigo bajando el volumen y esta mierda sigue no, no me hace caso aquí tampoco no, no me hace caso brother ahí está Cristiano ayudando a la puerta a limpiarse los dientes no sé lo que pasa y Cristiano Ronaldo el comentarista dice Cristiano Ronaldo defiende ataque y también anota la leyenda tiene hambre de ganar más campeonato, grande y después viene el segundo gol de Bichardo la toca a Sultán Sultán la abre le pasa a Taquito tiró gol con la izquierda y después anota con la derecha estuvo a punto de verteja perfecto esto para mí es un gol con izquierda porque la plata llega a entrar la vamos a ver ahí la pared portería y anota con la derecha como quiera así que da lo mismo gol es gol es lo mismo doblete del bicho celebra con slip celebration llega a 800 ahora vamos a hablar de donde llega el Bichardo llega a 887 27 golitos brother 14 en el año 49 en la temporada 29 en liga 6 en Champions 6 en Arakop y 3 en King Cup el bicho está on fire no doblete emblemático mira que está el Ronaldo the great deal of all time vamos Cristiano 887 así lo celebra Bichardo mira que mira el gol de Jaldao mira el gol de Jaldao este es gol y Cristiano aquí es imposible hacer las cosas bien en este momento fíjate que la pelota entró de zurda completa esto es una pelota que entró no que diga que si es balsa esto es una pelota que entró porque mira el tipo donde tiene la rodilla uno mira como el hombre donde tiene la rodilla donde tiene la pierna y donde paró la pelota con las manos bueno la paró con las rodillas paró con las manos la pelota entró de zurda y después le quedó Cristiano derecha tranquilita golito bien bonito y bien sabroso pácata golito sabrosongongo y Cristiano Ronaldo en Opta Cristiano Opta su tercer gol en King Cup 14 en el año 58 para la nasal 759 en carrera de club y 877 en señor carrera vamos a ver con los datos del bichardo si lo sacó ya si lo sacó ya Cristiano Ronaldo contra Alcalet 3 a 1 terminó marcador global un time después meter un gol de última hora 90 minutos jugados 2 golitos 47 toques 7 tiros 3 puertas un pase clave que yo conté 2 o 3 un gran chance creado 2 balones largos 2 clases que también los 8 te quitan 2 recuperaciones de 2 al lado 9.0 el hombre del partido fue don Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro Coquito el bichardo aquí está de vuelta se los dije la celebración de nuestro querido pelagato ruso vamos a ver si tenemos esta pampara de quien es este no este está más lo puso pero no lo puso de la grada no lo puso de la grada seguimos seguimos 877 goles Cristiano Ronaldo 5 con el Sporting 145 con el Manchester United 450 con el Madrid 101 con la Juventus 57 con el Al-Nasar yo creo que si se mete una temporada más Cristiano va a meter con el Al-Nasar uno y medio entró en enero era pasado uno y medio uno y medio también 57 golitos y 128 con Portugal yo creo que Cristiano se queda una temporada más va a meter 100 goles también con el Al-Nasar fíjense como manipula Juan Fútbol Juan Fútbol dice Messi increíble el número de Messi 838 goles que es falso 406 asistencias que es falso cuántos goles tiene Messi en la vía real vamos a la página estadística más aceptada entre comillas de Messi Cristiano 832 le suman 6 goles de más a Messi lo de Juan Fútbol porque les dan la gana cuántas asistencias de 367 le suman 30 y pico asistencias largas a Messi porque les dan la gana ¿saben por qué? porque quieren obligados que sea el Gohan quieren obligados recortar distancia como si nosotros no supiéramos buscar y nosotros sufriéramos anormales y te crean el relato y te lo venden y te lo venden la carrera de Messi es una pura mentira de fachaté y el mundo estas cosas le hace daño a Messi ¿qué te cuesta poner la estadística exacta? con suerte normal la estadística exacta todo el mundo sabe que tiene 832 goles no, no se equivoca no se equivoca son unos desgraciados son unos pagados brother se equivoca ni se equivoca se va a acabar con estadística si no mata el mundo es ir a cualquier página de estadística y ver los goles que tiene Messi y Cristiano y los goles que son súper contables son unos desgraciados brother ahí me he tratado cuando esté Cristiano Ronaldo doblete en la semifinal Cup 9 por supuesto aquí lo ponen comiendo papitas fritas con una pila de rollo ahí una jafa ahí ¿por qué lo ponen con una jafa? si fuera un anormal a una jafa tres de ellas mala mía seguimos bichando se pasó el fútbol ahí empezó a meter dominio este tipo dice que se lesionó y se lo llevaron en camilla solo brother no sé si hubo pisotón nada no hubo pisotón no hubo nada este tipo se le llevaron en camilla Cristiano recesionó el aire una recesión estética brother y empezó a hacer dominio después pero nadie tiene la toma bien y aquí Cristiano está dando a hacerlo de la aporte y se ríe brother es así es que es muy difícil hacerlo de la aporte a ver no brother es muy difícil Cristiano no sabe grande que locura es esta después viene un tiro a puesta Cristiano le tira pum le da rebote le da rebote de nuevo le queda arriba tira puesta yo canté gol por Gusti nada ya terminaste ya todo todavía grande este querido Cristiano aquí Dios mío ya empezaron a enfriarse estos pelagatos con un 3 a 1 mira como estaban los pelagatos ya miren esto casi la ponen abajo pero bueno ahí salimos bien salieron bien los pelagatos y bueno Cristiano Ronaldo después de cumplir 39 15 juegos 14 gols la asistencia brother después de cumplir 39 años el mejor de fucking world no hay otro one thing for sure aquí tenemos ya el pase directo a la final Cristiano y el alnasal clasifican para la final de la copa que cuando va a ser pillo va a ser a final de mes cuando se acabe la temporada el 30 o el 31 de junio para que la gente sepa king cop vamos a la king cop vamos al cuadro y aquí la final el 30 del mes 5 aquí la tenemos contra el al gilal bien bonito y bien sabroso el alnasal en la final de la copa mira aquí el 2017 de regalo en penalti a este tipo y el tuntunciu que nos falta ok aquí tenemos la final contra la gilal ahí nos hicieron trampa pero yo le dije claro la final la champion árabe fue una cosa de una sola vez esto ganarle a esta gente con trampa es imposible aquí tenemos a Cristiano Ronaldo con nuestro querido Mitrovobi y no sé si quien se pierde los pelagatos hasta la final no se sabe bien pero bueno ahí tenemos 3 a 1 el resultado final cuando troncone el pésima a doblete empujándolo con 36 años versus trabajadores del parque de atracción en New England y Revolution en la liga amateur cuando Cristiano Ronaldo con 39 años marca a doblete en semifinales de la copa versus equipo ganaría fácil en la MLS aquí está el rating Cristiano Ronaldo se llevó con 9.0 que estaba por 9.3 o 9.4 con el partidazo que ya hace pero saca la estadística todas son favorables a Messi y Cristiano ha marcado 10 goles de izquierda solamente en la temporada 23-24 ¿sabe cuántos goles tiene Messi? 9 en la MLS y Cristiano ha marcado de zurda en esta temporada 10 golitos 10 no no 5 jornadas lleva como 10 jornadas 20 ahí está bien bonito y bien sabroso Cristiano Ronaldo no me equivoqué elegiste mi ídolo una vez más llega a la final con casi 40 años la edad de élite de fútbol le está ganando conseguir otro título 900 goles está a punto brother datazo Cristiano Ronaldo 264 que anota el 1-0 para abrir el marcador más que cualquier otro futbolista del ciclo bien bonito y bien sabroso bien sabroso y bien bonito el Bichardoki anda activado el Bichardoki anda bendecido aquí están los pelagatos de Messi esperando que estamos a 28 goles de Messi con 78 goles menos y 28 para empatarlo con 78 para empatarlo no 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 aquí tenemos aquí tenemos a Tenhan que no le gustaba Cristiano Ronaldo aquí estaba Sancho que estaba metiendo el primer partidazo mira como anda anda activado nuestro querido Sancho y el hombre del partido nada más y nada menos que es para Don Cristiano Ronaldo Santos Aveiro Koski el Bicho anda en modo activado en modo activado mira el golazo que clase de golazo brother tenemos más fótico del Bichardo aquí de lejos el fotógrafo estaba muy lejos rompió no mira que no lo vende brother no por favor no te rompo no te rompo no te rompo no te rompo ahí tenemos a Bichardo tranquilo 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 bien bonito bien sabroso mira Fabricio Romano como puso algo porque le estamos cayendo arriba al fin Fabricio Romano puso algo Cristiano Ronaldo ha marcado un doblete para Alnazar esta noche sumando 38 goles en 39 partidos en todas las competiciones de temporada 2 goles en la semifinal 38 goles Cristiano Ronaldo 44 goles y 2 asistencias ah pero si 38 goles solamente en Alnazar bien bonito y bien sabroso Cristiano Ronaldo desde que cumplió 30, 501 partidos 424 goles 95 asistencias vale pon la imagen Cristiano Ronaldo Santos Aveiro 45 partidos 44 goles 2 asistencias el pronto vendrá y pronto vendrá la Eurocopa no hace falta que el chamaco esté bendecido no le pasó nada bien bonita bien sabroso Cristiano Ronaldo ha marcado 221 dobletes en su carrera la mayor cantidad que pasa brother también borraste la esposa sí pero no está bien 806 victorias también de Cristiano Ronaldo 806 victorias están los anormales tomando la basura esta tenemos a Cristiano Ronaldo 887 goles está a 13 goles nada más en los 900 y Cristiano ha roto hoy varios requitos varios requitos con más dobletes dobletes incluyendo los actriz y los póker los repóker con más goles en carrera en su carrera con más goles en carrera de club y con más victorias que nadie sigue partiendo a nuestro querido Bichardoki sigue rompiendo a nuestro querido Cristiano Ronaldo Santos Aveiro la leyenda Cristiano notó todas las copas locales que jugó por supuesto que Cristiano Ronaldo ha rotado en todas las copas que jugó grande Bichardoki ya tiene que más tenemos aquí que más tenemos que más tenemos de Bichardoki nada destapaban por aquí gol en las foticos de Bichardoki ante la final vamos para la final a cuántos goles está Leónel Messi y Cristiano Ronaldo que estaban comiendo miedo los tontos nos dejan haciendo de un lado a Sancho error histórico así mismo partido de Sánchez una locura ahora ahora esto que es esto aquí tenemos una pamparadita Cristiano 51 juego 49 goles 14 asistencia Bichardo anda más activado que nunca anda bendecido así que mi gente tenemos todo lo que te hace falta a ti con eso estamos rumbo a la copa doblete de Bichardoki bien bonito y bien sabroso vayan a Provesi choque están todas las camisetas del momento está Bichardo está todo el mundo miren que bonita las camisetas que están ahora miren la nueva de Sud Corea Dios mío tiene una pila de cosas mira la Karogila del Clásico la de Manchester United nuevo está buena hoy es irreversible que buena con el Coyle Rilipillo tiene 12% de descuento recuerda que está también la Euro con la Eurocopa 12% de descuento y con el Rilipillo 15 15% de descuento Seferinardo tienes todo Seferinardo tienes todo perfecto con el 15% de descuento una compra de 145 dólares o más recuerda que estamos bendecidos siempre con la pampa en el dulce mi hermano si te gustó el video dale like suscríbete comparte bastante gracias Facebook de todos mi hermanito estamos bendecidos sígueme de abajo ah tenemos a un chamaco que nos mandó un video de una gatica vamos a mencionarlo aquí porque toda la gente que manda un video de gatica se lo mencionamos como se llama el chamaco pero por qué no me lo pone brother ahora no sale me cago en la madre a ver brother donde está el esto a ver vamos a ver vamos a ver Daniela por eso no quería irse Mauri no sé si yo tenía el chat brother Ángel Erazo pero por qué no sale Ángel Erazo con su hoste ponme Ángel Erazo aquí 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 tienen Ángel Erazo que puso que adoptó una gatica mi hermano gracias oye muy buena Ariel me puedes saludar en tus videos yo mismo lo tiré mira aquí con una gatica de la calle tienen la foto la tienen bien bendecida bien bonita para que ustedes la vean una gatica de Ángel Erazo aquí saludando su gatica de la calle dándole comida a gaticos de la calle bien bonita y bien sabroso rescató una gata y quiero que me ayude a colocarle nombre que nombre le ponemos a esta gatica rescató esta gatica ponle Michele 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 y describe Michele así que ya tú sabes mi hermano Ángel Erazo gracias por compartir estos momentos bien bonita y sabroso si grande bendecido bendecido bro así que hermano si te gustó el video tú sabes lo tienes que hacer dale todo a BOOM a Pau que te con el perro que ladra suanfen suanfen son chao bicho mira mira te da la suelta que salga la verdad toda la medicina mira la cavante la canción la canción gladly suscríbete la canción añadir